Bueno, vamos a... ¿Qué tal si nos vamos por allá? Vamos a dejar a un barrio un ratito ahí para que... Permita, hermano, vaya. Para que él trabaje. ¿Y es que te hizo sudar, amigo? Ah, sí, hace sudar, pues. Hace sudarme. Es cuestión de trabajo. Si quieres sudar uno, ¿no? Llamá a los abuelitos. Solo faltaba que tú probaras también rajar. Un trozo. No, ahorita no quiero sudar. Tu papá está sudando de gusto. Yo puedo rajar leña, yo he rajado. No, miren que una vez yo estaba rajando. Pero el que estaba rajando era durísimo, de Conacaste, estaba a verlo. ¿Y qué? Si Mari me voló y no me... Me golpeó, pues. Me voló un palo. Pero se dijo que no es bueno ponerse a la par de alguien que está rajando. Porque es peligroso. Huele a un palo, o en la cabeza, o en la panza. Es peligroso. Que alguien esté a la par. Bueno, yo para decir, voy a poner a rajar una tarea de leña, sería mentira también. Pero sí, puedo para... Por lo menos para el gasto de la casa. O sea, como digo, hay que aprender de todo. Si no... Vergüenza también. Para la mujer que le... La mujer que le diga a su esposo, bueno, rajame leña. Y si el hombre dice, no puedo. Ay, qué pena, ¿verdad? Ay, qué pena. Ahí están. Son los dañados. Vicenta está. ¿Hay don Juanito? Don Juanito dice que se juegue a hacer un maldado y ya va a venir Dios. Ah, vale. Ahí. Bueno, vamos a hacer esto. Fíjense ustedes que... Yo quería hablar algo sobre... Sobre el tema de la vivienda de ellos. Vamos a entrar un poquito adentro. Pero vamos a empezar primero aquí afuera. Y... Resulta que la casita de estos abuelitos, pues, está en muy mala condición. Va que cae agua. Cuando llueve. Cuando llueve. Cuando cae agua. Va. Si. Cae agua. Porque la lámina no tiene declive. Yo otra vez vi que está en el centro, tal, así parejo. Algo así como está mi mano, eh. Como una bajada. Pero no está la bajada para acá ni para allá, no que está como en el centro. Entonces... Cae chorro de agua dentro. Entonces... Yo... Hiciera ver, va. Yo sé que hay personas que les gusta apoyar a los abuelitos. Les gusta... Ver a los abuelitos. Pero también si alguien tuviera sus posibilidades de apoyarles como para una su casita... No hablemos de grandeza. Quizá similar como la de doña Manuela. Que fueron promedio como de seis mil y algo que se gastó ahí. Pues quizás con mil dólares. Pudiéramos hacerles una... Un subcuarto. Un subcuarto. Un subcuarto. El otro año ellos van a estar más ancianitos. Y es triste que la casa el otro año... Ella es más grande y la casa va para abajo también. Fíjate que estaba viendo unos comentarios el día que don Juanito lo llevaron... No sé a dónde lo llevaban los muchachos. Y pasaron ahí Víctor a la casa de doña Manuela. Ajá. Y él decía que tan linda esa casa. Y las personas decían en verdad... Dios quiera que alguien se uniera a componer en la casita a don Juanito y a su esposa Crescencia. Pues ellos se ven que lo necesitan en verdad. Ellos no están pidiendo para otras cosas. Y sería bueno que se unieran las personas y que pudieran apoyar a los abuelitos. Decían en verdad. Entonces pues hoy... Queremos ahí motivarles para ver si... Miren. Esto. Solo puestecito está. Está en muy mal estado. Y esto se cae más doña Vicente. Ven ahí se cae. Ven para acá. Permiso. No se cae. El agua aquí. Tenemos dos que ponen adentro. Miren. Mucho se moja ya. Bien. Se moja. Acá está... No está mi feo. Se moja. Decía don Juanito en el video también que ellos para que no le caeran el agua tenían nailo encima pero cuando la corre aire dice que el nailo se levanta yo la verdad que sólo estaba viendo el vídeo verdad que ellos grabaron pues viendo y aquí desde adentro veo que la casa es más grande que la de doña manuela tiene un promedio la lámina está para allá pero se le pusieron seis láminas esto tiene un promedio de un lío de láminas o sea que el gasto sería mayor pero yo pienso que diez mil quetzales que fueran entre todos yo creo que sería posible no hay nada posible para dios verdad pero si nos unimos le podríamos hacer similar a la de doña manuela sólo que un poquito más grande porque si no ellos no les va a caber sus cositas veían en realidad son cositas hay viejitas tienen más pero respetamos también más no vamos a decir bueno pues hay que tirar eso yo guardé yo les ha costado saber cómo lo han logrado entonces don juanito 55 años de estar con ella no vamos a decir bueno pues echamos todos los tal vez las camas y porque a lo mejor una casita después una casita alguien diga pues yo les voy a regalar una cama esa cambia pero pensemos primero en una casita creo yo que con unos diez mil quetzales la hacemos porque estaba viendo en de doña delmi que teníamos 12 mil 600 no me recuerdo y la logramos hacer hasta con piso y ahorita vamos a ir a grabar allá porque para allá vamos donde ya se vea la casa ya con piso entonces podríamos hacer algo similar con él si alguien quisiera apoyar que yo siempre digo podemos empezar con con unos mil dólares y yo sé que dios primero y si no hubiera como terminar la podemos poner esa lámina que tienen ellos arriba para hacer pero con lámina nueva en arriba y esta lámina la podemos utilizar alrededor eso es por si no se pudiera por no hubiera pero si hubiera pues todo sería nuevo entonces doña la presencia a mí me gustaría que usted le ore a dios pidele dios señor toca el corazón de las personas para que nos ayuden con mi casita sí sí porque recuerden que sólo es diosito quien tiene el poder para lograr que esto sea posible no lo necesitan los abuelitos como les digo hay muchas familias que ven los vídeos y les gusta que se apoyan los ancianos y esta familia esta parejita lo necesitan entonces ahí quien va a ser el primero que diga pablo o mari yo quiero apuntarme con 100 dólares yo quiero apuntarme con 200 dólares yo con 300 dólares cuando vengamos a sentir tenemos ya no podemos lograr mil dólares para empezar yo sé que si todos nos unimos lo podemos lograr es que no te sirva y si no te sirva y si sólo pleno ¡Ah! Y espero que sea. Es un favor que entre en la poteza, pero... no sé qué es lo que está hablando. ¿Más qué es el dióxido? El dióxido, el dióxido. Es un favor que estaba, pero siempre está con el poteza por tres frutos. Sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué dice? Doña Vicenta está diciendo ahí en frente cámara, está muy agradecido, dice, si algunas personas de buen corazón les regalan tan siquiera una lámina, dice, y porque ella está diciendo ahí en lengua que le cae agua dentro de su casa, dice, entonces ella lo agradece mucho, dice. Así está diciendo ella. Es que miren. Sí, miren. No. No, y miren, vamos a hacer una prueba. Esto está casi que mirarme y no me tentes. Vamos a poner. Porque son los palitos delgados y aquí normalmente lleva una costanera que carga, pero aquí no tiene nada, así que aquí está arriesgado para que caiga. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a poner a mi amor porque me estoy asando. Estaba sudando lo que no quería sudar. Está bien pachita la lámina. Bueno, estamos a finalizar este envío. Entonces, como les decía, si se dan cuenta ahí, miren ese golponcito ya está todo de lado. Podrido está ya bien. Entonces, como les digo, les dejamos ahí la petición, verdad? Y si en cuanto alguien pudiera decir, yo quiero aportar con tanto, pues llamen ahí y Mari estará pendiente de sus llamadas. Y será una bendición poder dejar una casita también en este lugar. Y ellos me lo van a agradecer todo el tiempo. Así que se cuidan. Bueno, doña Crescencia. Vamos. Adiós. 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 Gracias. Gracias.